Así fue la cosa. Y ahora sí vamos por el otro tema que se votó ayer. Se aprobó por insistencia el proyecto de ley que elimina el lenguaje inclusivo en los textos escolares. La iniciativa fue propuesta por Milagros Jauregui de Renovación Popular y modifica la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Veamos el PIR que puso la congresista justamente Milagros Jauregui. Se aprobó por insistencia en el pleno del Congreso el proyecto tanto de mi autoría que elimina el incorrecto uso del lenguaje inclusivo en textos escolares y en todos los documentos públicos. La verdad que son acciones que van orientadas a una visión como la que tiene la señora Jauregui, una visión que la verdad que es sacada de las cavernas, antigua, anquilosada, que le hace mucho daño al país. Y eso es lo que ella propone de hace mucho tiempo, la he escuchado en declaraciones y la verdad que es el tipo de congresistas a las cuales hay que combatir con las ideas y ojalá que esto se revierta en algún momento cercano. Gracias por ver el video.